Bienvenidos a la asignatura de Psicología General. El día de hoy hablaremos acerca de la psicopatología, el comportamiento anormal y su clasificación. Soy la docente Carla Gisela Cubas Vergara. Introducción. A continuación, conocerás la psicopatología y el comportamiento anormal para aplicarlo de forma asertiva en el ámbito laboral. Vamos a conocer además algunos datos curiosos sobre la salud mental en el Perú. Muy atentos. Cerca de un 15% de los peruanos tiene un problema de salud mental. En el Perú, uno de cada tres peruanos tendrá algún problema de salud mental en algún momento de su vida. Además, se proyecta que para el 2021 haya 4.659.253 personas con problemas de salud mental. En el Perú existen 2.9 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Ello significa que 8 de cada 10 peruanos que lo requieren no reciben tratamiento adecuado ni oportuno para sus problemas de salud mental. Ayacucho es la región con mayor prevalencia de trastornos mentales en el Perú. Y la nueva ley de salud mental peruana no contempla que los psicólogos puedan realizar diagnósticos. Todo esto según la fuente del Ministerio del Salud. Empezaremos definiendo lo que es la psicopatología. Según Dennis Kuhn, en el libro de Psicología, la psicopatología es la disciplina científica que estudia el origen, el curso y las manifestaciones de los procesos no normales de la mente y la conducta humana que dificultan el desarrollo de un sujeto en su quehacer cotidiano y que por lo tanto pueden influir en su falta de salud. La psicopatología es entonces el estudio científico de los trastornos mentales, emocionales y conductuales. El término psicopatología se refiere a la conducta anormal o inadaptada. La psicopatología ocupa un segmento importante entre las áreas de la psiquiatría y la psicología clínica. Como podemos ver en la siguiente gráfica, la psicopatología se encuentra al centro, uniendo conocimientos dentro de la psiquiatría y de la psicología clínica. Desde estas áreas profesionales se estudia entonces el origen y cómo se manifiestan y desarrollan los cuadros clínicos y se elaboran los diagnósticos, se prescriben y controlan los tratamientos. Asimismo, se planifican actuaciones relativas a la prevención. Podemos entender también la psicopatología como la incapacidad para comportarse de formas que fomenten el bienestar del propio individuo, más la incapacidad de comportarse de forma normal dentro de la sociedad. La psicopatología abarca comportamientos de obvia inadaptación, como la pérdida de contacto con la realidad, la drogadicción, el juego compulsivo o cualquier comportamiento que interfiera con el crecimiento y la realización personal. Como hemos visto hasta este momento, la psicopatología estudia el comportamiento anormal. ¿Pero qué es un comportamiento anormal? Son un grupo de acciones llevadas a cabo por un individuo, las cuales mantienen incoherencia o son poco habituales. Sin embargo, la conducta anormal es subjetiva. Varía de ser normal a anormal dependiendo del punto de vista, la cultura, entre otros factores. ¿Cuáles son las principales causas de un comportamiento anormal? Identificamos tres causas principales. El factor hereditario, las conductas adquiridas y un factor mixto. El factor hereditario es de naturaleza endógena. Significa que las conductas anormales surgen como consecuencia de algún daño fisiológico o alguna enfermedad preexistente. Mientras que las causas adquiridas son de naturaleza exógena, es decir, externa. Como por ejemplo, las experiencias previas de situaciones, las relaciones e interacciones sociales, la percepción e interpretación de situaciones, entre otros. Y las causas mixtas son aquellas que se dan como resultado de la interacción entre los factores de origen endógeno y de origen exógeno presentes en la persona y que van conformando su carácter. Ahora vamos a pasar de la teoría a la práctica. Para ello, te invito a conocer el caso de Beth, la niña psicópata. Luego de visualizar el video, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué ocurría con Beth? ¿Beth muestra un comportamiento normal? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Conclusiones. La psicopatología es la disciplina científica que estudia el origen, el curso y las manifestaciones de los procesos no normales de la mente y la conducta humana. La psicopatología ocupa un segmento importante entre las áreas de la psiquiatría y la psicología clínica. Las causas que generan un comportamiento anormal pueden ser factores hereditarios, factores adquiridos por experiencias personales a lo largo de la vida o factores mixtos, endógenos y exógenos.